Ahí viene, ahí wey de frente No se fue No, no la esta siguiendo No, no la esta siguiendo No, no la esta siguiendo Martín no choques, no choques petejo Bueno Martín ya muere wey A las armas no? Si, si, ahí entretenlo así vente Acá nos recibimos a putazos Es más no nos traigas a las armas cabrón Tío joder No te lo podías haber llevado a otro pinche helado wey Mate un wey, te tardaste wey Mate un wey no mas Oh me dieron por atras amigo Esta un sniper Si Ay Martín No, esta muy bien estuvo chido No, la cagó el wey De nada Gus Yo me chingué el wey Yo me chingué el otro La cagas, no 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 wey Estuvo bien todo el pedo y como siempre La cagas al ultimo ¿Para que caminabas hacia las putas armas wey? Para agarrar mis armas, hay un wey ¡Arriba! 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 Por otro lado Si no hubiera habido un tercero Snapeando Ganábamos wey Pero para que te los llevabas a las armas wey Porque ahi estaban ustedes No, 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 no Pero si hubieras llevado a otro lado y nosotros Se hubiéramos caído en las armas Y a lo mejor ya con las armas Te hubiéramos hecho el paro Bueno, Coche me hizo el paro Hijo de... Coche se echó uno, yo me eché al otro Y era de amigo de ellos Martín, el otro pendejo Pero no se ni de donde nos snipeó wey No, estaba arriba de no se donde ven Osea le hicieron bien a los weyes En el bunker Pero los dos weyes venían en la moto wey No creo que haya sido amigo de esos weyes wey Si, porque cuando apuntó se miraba Que el cabrón Que le tiró No, no era su amigo Eran de color, osea, si me entiendes no Que en la tercera cámara se miró el de color El wey que toma chucatas Martín Osea El wey que se lo chingó estaba exactamente En el bunker y el bunker estaba atrás exactamente Del puente En el bunker donde estabas En la moto contado el otro wey Yo le di la vuelta cuando cuando vi el disparo Y aquí viene la parte donde Gus nos dejó morir Aparece un punto atrás Que chicas wey Que chicas voy a levantarnos este pendejo No se como tu historia tiene sentido Pero que voy a darle Si Ya no se, nos los echamos Si no coche Si 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 Y